Tú sabes que en el 98, antes de la llegada de Chávez, yo identifiqué que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. ¿Por qué el neocomunismo? Porque la gente cree que eso no tiene una evolución y un soporte y un sostén. ¿Y por qué mezclar el comunismo con el fundamentalismo? Algo que era inconcebible cuando lo explicaba en aquel entonces. La lógica es una guerra multidimensional contra Occidente. Y en este caso, Venezuela es cabeza de playa. Cuando uno explicaba que todo este asunto son los socios habituales, China, Rusia, y que por el lado del fundamentalismo viene toda esta corriente de Irán, lo cual nos trae el colá y nos trae lo peor del mundo. Cuando se explica lo que es el Foro de Sao Paulo y se entiende todas las estructuras de partidos de izquierda de la mano, de toda la estructura del narcoterrorismo colombiano, cuando se entiende el eje Cuba y todo el proceso ideológico de lo que hizo posible Cuba durante todo ese tiempo, es innegable el hilo. La conexión es total y era evidente. Entonces, cuando se ve este asunto de lo que se está viviendo con Rusia hoy, que se vocifera y se hace público, simplemente es vociferar y se hace público algo que es notorio desde hace mucho tiempo. En las fronteras venezolanas, a la altura donde supuestamente las Fuerzas Armadas deberían de cuidar nuestra frontera, la presencia de la FARC y el ELN es de la mano con miembros operadores de asuntos rusos en las zonas. Eso no es nuevo. La gente se asusta y dice las palabras estas de que si, señores, en nuestro país aterrizaron hace un año y medio, dos años, dos TU-160, dos TU-160. Ese es el avión supersónico más grande y rápido del planeta y su capacidad de carga nuclear simplemente es impresionante. Empezamos en Caracas y en el aeropuerto de La Chinita. Junto con ellos vino también un antonio gigantesco, cargado con qué, con quién, qué se llevaron, qué dejaron. Entonces, una serie de realidades que estamos diciéndolas de manera muy, muy tarde. No se quiere entender hasta cuándo se ha avanzado aquí la entrega de nuestra soberanía. ¡Gracias! ¡Gracias!